¿Qué tal amigas y amigos oyentes de SHOT Radio Internet? Es para mí un placer estar aquí con vosotros. Gracias siempre por el apoyo que recibo de vuestra parte. Felicidades por cierto por estos diez años y nada, presentaros con muchísimo gusto y mucho orgullo mi nuevo sencillo Volverte a ver. Volverte a ver si llenas mi corazón. Al estar en esta cuarentena, creo que habla de un tema que a todos nos ha tocado en algún momento de nuestra vida. Hemos flaqueado, hemos dudado un poco de nuestras capacidades o simplemente hemos antepuesto el amor o el deseo por algo o alguien más antes que nuestro amor propio o a nosotros mismos o a nuestros intereses o nuestro bienestar. Así que habla un poco del amor propio y de que tenemos que estar más aferrados a nosotros mismos. Volver a ser ¿Quién fui? Recuperar quién era antes ahora que no estás aquí. Volverte a ver ¿Para qué? Porque el tiempo pasa y mi corazón se hace fuerte. Esta canción nace hace ya algunos años, pero se quedó guardada en un cajón porque llegó un punto en el que la musa decidió irse a descansar con esta canción y bueno, ahí se quedó bastante tiempo hasta que regresó a mí por azares de la vida. La volví a encontrar y la volví a ver hace muy poquitas semanas, muy poquitos meses y surgió la inspiración para terminar la canción de una manera inesperada. Ni siquiera yo esperaba que la canción iba a dar ese giro y ese vuelco. Tenemos que saber quiénes somos, tenemos que tomar este momento para reflexionar, estar con nosotros mismos, conocernos un poquito mejor para poder también luego ser y estar con los demás. Yo os mando muchísimos besos, espero que tengáis una etapa de cuarentena lo más relajada, pacífica, saludable y paciente posible. Así que os mando muchos besos, os quiero, nos vemos pronto y mientras pues espero volverte a ver mediante la música. Como siempre, besos. Como siempre, besos. Como siempre, el mar en volver, reaviva la llama, como un ave fénix enciende este fuego en mi alma. Quedaría abrazado a tu recuerdo Buscando entre pedazos con cuál me quedo Volver a ser Quién fui Implica abrazarte cada noche antes de dormir Volverte a ver No sé Porque el tiempo pasa y mi corazón se adormece Estaría removiendo cielo y tierra para verte amor ¿Cuánto yo daría si algún día vuelves y llenas mi corazón? ¿Cuánto yo daría si algún día vuelves y llenas mi corazón?